Hace dos años un día que vivo sin él Hace dos años un día no lo he vuelto a ver Y aunque no he sido feliz aprendí a vivir sin su amor Pero al ir olvidando de pronto una noche volvió ¿Quién es? Soy yo ¿Qué vienes a buscar? A ti Es tarde ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta Jamás te pude comprender Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te deseas Estás mintiendo ya lo sé Vete, olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas Olvida de todo que tú para eso tienes experiencia En busca de emociones un día marché De un mundo de sensaciones que nunca encontré Y al descubrir que era todo una gran fantasía volví Porque entendí que quería las cosas que viven en ti Adiós Ayúdame No hay nada más que hablar Piensa en mí Adiós ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta Jamás te pude comprender Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te deseas Estás mintiendo ya lo sé Vete, olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas Olvida de todo que tú para eso tienes experiencia Y la verdad es que me he puesto es muy mal Dejándome llevar por mi instinto animal Solo quería volar, solo quería probar Pero al final yo me di cuenta y quise regresar Porque tú eres la niña que alumbra mis ojos La que con su ternura calma mis santocos La mujer que siempre quiero yo contigo Baby, dame un chance Te pido, dame un chance Un chance, todo lo que te pido Te pido, dame un chance Que yo no arreglo corazones, yo no soy cupido Te pido, dame un chance Como decía Mati, vuelve con tu machito Te pido, dame un chance No quiero, vuelvo y te lo repito Te pido, dame un chance Dale, me dale Te pido, dame un chance Y dale, bom, 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 bomba Te pido, dame un chance Ay, muchachos, que duro suena eso Te pido, dame un chance Carol y Junior el cubano Te pido, dame un chance Mandolero Oye Se te fue la mano